Estas imágenes corresponden a la Maratón Malvinas Corazón de mi País, de la que participaron alrededor de mil personas entre deportistas de elite, competidores amateur y familias enteras de la región. El evento deportivo organizado por la Comuna Capitalina, además de generar conciencia de vida sana, sirvió también para integrar a los correntinos en un objetivo común de recabar un millón de firmas que se presentarán ante la Organización de Naciones Unidas para exigir a Gran Bretaña que acceda a dialogar con Argentina sobre la soberanía de las islas. Esta movida deportiva, que contó además con la colaboración de la Fundación Argentina Austral Suramericana y Emergente, sirvió también para que el pueblo correntino aporte cerca de 20.000 firmas a la campaña nacional que llevan adelante las organizaciones sociales. ¡Gracias!